esto es laguna beach california una de las playas del pacífico a una hora 40 minutos de san diego y quizá una hora de los ángeles es un lugar donde se viene uno a relajarse a ver cómo sale el sol o cómo se mete es un lugar bien tranquilo es un lugar que sirve para inspirar para descansar Marilyn Monroe venía aquí en sus crisis no sé si mandada por los Kennedy pero aquí se relajaba Don Wilson escribió se inspiró aquí para su novela Savages la cual habla de cómo california se volvó el lugar donde se produce y se cultiva el cannabis más fino del mundo Laguna Beach también es un lugar de arte se respira arte se ve arte por todos lados este video va a servir para mostrarles cómo es mi estrategia cuando hago Point of View de Street Photography como pueden ver aquí estoy viendo el camino que voy a seguir si bien yo ya conozco Laguna Beach porque trabajé muchos años aquí hay cosas que me asombra porque la gente puedo conocer el lugar pero la gente es totalmente impredeciente aquí por ejemplo estoy viendo que puede ser una buena foto esta gente que va caminando a la orilla del mar haré unos ejercicios y los dejaré aquí grabados para que vean cómo es mi aproximación como este paneo que viene de las flores para mostrarnos el mar y la arena esta foto de estas chicas caminando bueno una de las cosas que hago es preparar mi ruta saber por dónde voy a ir no sé qué me voy a encontrar a veces me los puedo encontrar a veces me los puedo encontrar en el primer momento y a veces va a tardar mucho tiempo que yo pueda llamar que me haga algo la atención que me llame algo la atención como este señor o como esta chica de los perros pero algunas veces solo es ir buscando el momento alguna vez dije que somos cazadores de imágenes a eso nos dedicamos a cazar imágenes a buscar la estética las cosas hermosas y maravillosas que tiene el mundo en lo que son los lugares comunes también la cosa es disparar hacer muchos disparos y experimentar como aquí estoy cambiando la dirección de mi cámara y la estoy poniendo a ras de suelo entonces el point of view va a ser desde abajo si bien estoy limitado porque no tengo un disparador de control remoto el vídeo me va a servir para experimentar para ver las otras posibilidades que tiene tener la cámara a ese nivel uno de mis consejos es experimenten traten de no hacer tiros a nivel de los ojos subanse a algún lugar bajen experimenten puntos de vista diferentes y sean pacientes no empiecen a tirar a cualquier cosa anticipense vean 10, 20, 30 metros adelante de ustedes a los lados aquí hay muchas cosas interesantes más allá de la playa más allá de la playa es la gente la gente que está aquí y cuando se trata de la gente las emociones y las reacciones de la gente son totalmente impredecibles así es que yo les aconsejo que la mejor manera de retratar a un extraño es ser honesto que él se dé cuenta que lo estás fotografiando si te escondes si tratas de hacerlo le inspiras desconfianza aquí por ejemplo me senté yo ya había visto a la señora con el bebé estoy haciendo un paneo y le disparo capturé esa foto quería una más y es cuando ella me vio solo me vio no me dijo nada y sonrió con lo cual entendí que accedí a ser fotografiada me levanté y quise hacer una foto aquí con este niño y la paloma pero fue muy rápido para mí seguí caminando y aquí es una de las fotos que valió la pena esta caminata esta chica la misma forma yo no me escondí y fui muy directo al tomar la fotografía a veces hay que ser muy accesible sonreír le tomé la foto lastima que el personaje era muy rico en en su carácter pero la foto me salió totalmente fuera de foco aquí tenía fotos que son totalmente descartes porque o estaban fuera de foco o los encuadres no me gustaron les decía tienes que ser muy honesto porque sacar fotografía de calle no si bien estamos robando momentos de la gente no estamos haciendo nada malo estamos retratando esta realidad aquí por ejemplo me estoy anticipando he visto veo a esta señora a unos 500 metros y veo lo que está haciendo entonces desde aquí empiezo a disparar quiero cambiar mi ángulo voy a bajar mi cámara un poco y aquí es donde voy a tener mi foto sigo caminando y hay cosas que no me llaman la atención de la manera o sea no encuentro una vuelta de tuerca como el grupo de esta gente la gente ahí sentada pensando me gustaría encontrar un carácter que fuera más emocionante y entonces veo al fondo a esta pareja que me está viendo entonces disparo y realmente aquí pensé que el tipo iba a venir a preguntarme entonces si tengo que guardar una distancia pero acercarme y que vea que no tengo miedo entonces vi que no hizo mayor problema y me alcanzó el tiempo para hacer otra foto ahora que termine esta ruta voy de regreso y aquí valdría la pena platicar dos cosas la primera es es tomar clips de lo que está filmando en mi muy particular punto de vista es hacer chiring estar haciendo trampa como esta este es un clip y lo convierto en una foto bueno la otra cosa que les quería decir es tiene que tener mucho cuidado en cómo su sombra se proyecta porque puede ser esto un lío y puede echar a perder su toma también el otro consejo que les doy es por ejemplo se dieron cuenta que golpeé mi gopro entonces lo alza un poco y lo voy a terminar golpeando otra vez a la hora de que me cambie de manos uno de los trucos que les puedo sugerir es tomen un pedacito de papel una cartulina y ponganla por debajo del gopro esto hará que si ustedes rozan el piso emita el sonido del papel pegando al piso entonces es una alarma aquí vamos a cambiar la dirección y vamos a ir al centro de Laguna Beach también quiero hacer un ejercicio aquí con las pantorrillas de esta pareja quiero seguirlos porque quiero ver cómo es el cómo es esta toma qué puedo hacer después con esta toma entonces voy a pasar a este lado de ellos como pueden ver en la sombra estoy cargando un monopod con un fluid head y aparte en el hombro tengo mi mochila y mi trípode lo cual lo hace muy pesado todo en algunos momentos escucharán mi respiración de que estoy cansado bueno aquí veo que se puede hacer algo muy original y muy lindo con lo de los pasos vamos a entrar al pueblo de Laguna Beach vamos a entrar al pueblo de Laguna Beach es un lugar que está lleno de restaurantes, galerías y tiendas de souvenirs no es un lugar barato para comer aunque si puedes encontrar muchas cosas en su mayoría son restaurantes que son caros hay muchas tiendas de chocolates y de dulces y hay muchas opciones a esta hora no había tanta gente caminando en las calles pero si había mucho tráfico de autos una vez más voy caminando por el por los pasillos por las calles aquí ya me empiezo a sentir cansado por todo lo que estoy cargando como podrán escuchar mi respiración pero no voy a dejar de tirar fotos tiré muchas de mis fotografías porque no estaban bien encuadradas no eran fotos interesantes como la mayoría de las fotos no van a ser todas interesantes muchas veces solo vas por una o dos fotografías que te quedan bien la gente en las vitrinas trabajando arreglando sus displays pues son actividades que podrían resultar interesantes hasta cierto punto aquí veo a la chica que está limpiando la ventana y estas otras dos que se aproximan estas dos que se aproximan, estas dos otras que se aproximan tiro pero no me gustó ninguna de las fotos pero ella se da cuenta que traigo la cámara y se deja fotografiar con una sonrisa esa es la actitud, que ellos sepan que estás fotografiando esta fotografiando la tomé en este día pero quería mostrárselas aquí una vez voy a hacer la trampa y es... tengo a esas dos chicas ahí y aunque sí tomé la foto pero no me quedó en el foco voy a coger un clip para enseñarles esta es la parte final del video si ustedes notan la gente que te ve con la cámara y no quiere ser fotografiada inmediatamente adopta esa actitud de que se hace a un lado entonces es usar mucho el sentido común saber quién quiere y quién no quiere y qué es lo interesante a fotografiar y qué no es interesante por ejemplo esta chica que viene ahí yo ya la veo con una actitud de que está cool está bien, que sonríe y se deja fotografiar lo que le digo de las galerías hay un lugar muy interesante aquí es la galería del National Geographic y que venden fotografías de la revista y es un lugar bien bien interesante un día a ver si puedo entrar y tomar el video ahí dentro que lo juro esta es la última cuadra que camino con ustedes y quizá los últimos dos o tres tiros que voy a hacer encima voy de subida y si siento la fatiga también voy a fotografar a esta pareja que no son fotos así extraordinarias pero que dicen mucho de cuál es la actitud cuando tú tienes que tomar una fotografía yo tomé un taller con con producer Kilden y si bien no soy tan arrojado como él sí muchas de las cosas que aprendí con él me sirvieron